Lo que más me desagrada primero que todo es que la cobertura no está más influyendo. Yo creo que es como maquillaje que le han puesto a la ciudad o para que sea como Bogotá o para anteceder Medellín, pero me falta mucha organización. Lo que menos me gusta es que a veces se demora mucho el pasar. Estaba en la estación Lermita a la hora pico y el presidente no fuera tan horrible, eso era una batalla campana. Todavía nos falta integración a toda la ciudad. La señalética, la gente se pierde, la gente no sabe de qué ruta coger, los que llegan no saben dónde ubicarse. Difícil también porque no hay sitios donde tú puedas reencargar constantemente. Además que es un servicio que no permite que la gente llegue a tiempo como realmente debería de ser. No, no, pues no es que demoremos sino el transporte de una casilla a bota. El porto, todo eso. Bueno, fuera que fuera pues el directo a donde va, ¿no? Eso sería lo mejor. Que uno ya no piensa en ir a hacer cola para comprar a la estación después de morarse un resto en el sistema de transporte, sino que piensa más bien en la oportunidad ya sea de comprar un automóvil o una moto. Lo malo es el desorden. En el sentido de la gente no hay control. Hay una cosa fatal que he visto yo, son los horarios. Que dicen que cierra a las 11 y a las 10 y media ya tienen cerrado. Creo que nos hace falta ampliar algunas estaciones. Una vez me dijeron que el mío te recoge donde no vives y te deja para donde no vives. ¿Qué ha hecho que progrese la ciudad y se ve que la ciudad está haciendo eso? Para mí, funcionan bien. El mío no es nada, el mío me parece bueno. Fantástico, me encanta. Me parece que le da un toque más moderno a la ciudad. Pero sí, creo que está a buen servicio. ¿Es muy seguro? Sí, es muy seguro. Bueno, yo siempre he dicho que como proyecto, ese proyecto es excelente porque ayuda a ver la actividad de la gente. Está a ver, jugando, siendo la ciudad. Mientras hay trancones a un lado, pues realmente por el otro lado no va mucho más rápido. Eso es lo bueno del mío, que se evita uno de eso, ya, las emociones. Las calles han mejorado bastante. Están muy bonitas, todos campeoneras. Regra, todo cálido. Sin importar clases sociales, todas las clases sociales en Cali se volvieron a integrar a través del mío. Yo creo que lo único bueno ha sido es que ha avanzado en la parte cultural. Cali es una obra de arte que tiene mucho, mucho, mucho valor sentimental para Cali. Ha venido transformando de alguna forma la forma en que vemos la ciudad, vivimos y convivimos dentro de ella. No, así con un solo pasaje puedes recorrer toda la ciudad, si no te sales de tu estación. Creo que es una cosa muy buena, aparte de la comodidad, de la seguridad que brindas. Va con su aire, no, muy rico. Eso sí es delicioso. That's aquí está muy buena, etc. La seguridad que Iván Şuix, es de la Derek Cerveza. Así que, además, ¿verdad.